El 22 de enero de 1980, Evelyn Marie Fisher Benforth, una brillante enfermera psiquiátrica, fue encontrada sexualmente agredida y asesinada sin piedad alrededor de la medianoche en la ciudad de Miramar, Florida. Su muerte dejó a las autoridades dando vueltas en círculos durante más de 40 años, hasta que la tecnología de ADN ayudó a revelar la identidad del asesino. ¿Quién era este criminal? ¿Era alguien relacionado con ella o un desconocido total? El caso de hoy nos lleva, como decimos, a la ciudad de Miramar, una hermosa ciudad ubicada en el sur del condado de Broward, Florida, que cuenta con una población de más de 120.000 personas. Miramar es famosa por su clima tropical y paisajes impresionantes. Todo esto, junto con sus numerosas atracciones turísticas, la convierten en uno de los destinos turísticos más populares en Estados Unidos. Evelyn Marie Fisher nació de sus padres Charles y Ethel Fisher el 23 de marzo de 1947 en Sardis, una pequeña comunidad ubicada en el lado sur de Chilliwack, Canadá. Evelyn asistió a la escuela secundaria Chilliwack Senior y, después de graduarse, continuó sus estudios en la Escuela de Psiquiatría de Riverview. En pocos años, completó sus estudios y se convirtió en una enfermera psiquiátrica con licencia completa. Mientras trabajaba en un hospital en Vancouver, Evelyn conoció al amor de su vida, John Banforth, en 1969. John era un barman en un bar que Evelyn y sus amigas visitaban regularmente. «La primera vez que la vi, me enamoré de ella», dijo John sobre Evelyn. No pasó mucho tiempo antes de que John encontrara su camino hacia el corazón de Evelyn y comenzaron una relación romántica. Todos los que los conocían no podían evitar notar que eran el uno para el otro. «Era genial estar con ella. Nunca tuve ningún arrepentimiento de estar con ella», expresó John. Unos años después de su relación, a John le ofrecieron un trabajo mejor en Grand Cayman y, debido a esto, tuvo que mudarse fuera de Vancouver. No queriendo que la distancia fuera una barrera para su relación, Evelyn hizo un sacrificio. Renunció a su trabajo en el hospital donde trabajaba, empacó sus cosas y viajó a Grand Cayman para estar con John. Después de establecerse en el nuevo lugar, los dos se casaron y pasaron los siguientes meses disfrutando de un tiempo juntos sin incidentes. Con cada día que pasaba, su amor mutuo se fortalecía y parecía como si ambos tuvieran toda una vida por delante, pero después de solo dos años en Grand Cayman, Evelyn se cansó del lugar. Simplemente no podía verse viviendo el resto de su vida allí. Habló con John al respecto y también le contó sobre su deseo de mudarse a otro lugar. John no se esperaba esto, pero sabía que si ella seguía viviendo en Grand Cayman, sería infeliz, así que le dio su completo apoyo. «Me dejó y se fue a Miami. Tres días después, renuncié a mi trabajo y la seguí», reconoció John. En Miami, la pareja encontró alojamiento en el Haven Lakes Estates Mobile Home Park, ubicado en Miramar. Ambos consiguieron empleo y comenzaron sus vidas de nuevo. Evelyn estaba feliz y satisfecha, al igual que John. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado seis años. En algún momento, una amiga de la pareja se mudó con ellos. No está claro cuándo exactamente ni por qué empezó a vivir con ellos, pero fue recibida con los brazos abiertos. El 22 de enero de 1980, John besó a su esposa antes de salir de casa rumbo a su lugar de trabajo. La amiga de la pareja también fue a hacer sus cosas y Evelyn fue la única que se quedó en casa. El día transcurría como cualquier otro en sus vidas, y ninguno de ellos tenía idea de que algo terrible sucedería pronto. En ese momento, Evelyn se había sometido a una cirugía de rodilla y tenía que tomarse un tiempo libre para recuperarse. No había realmente nada de qué preocuparse, y se esperaba que volviera a estar completamente sana en poco tiempo. En la noche de ese mismo día, la amiga de la pareja regresó de su salida. Había sido un día largo y no podía esperar para dormir en su cama. Sin embargo, al intentar abrir la puerta principal, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. No había nada extraño en esto, ya que sabía que Evelyn o John habrían cerrado la puerta, dado que ya se había oscurecido en ese momento. En ese punto, no sabía si alguno o ambos estaban en casa. Sin querer molestar a quien estuviera adentro, buscó en su bolso la llave de repuesto, pero pronto se dio cuenta de que no la había llevado consigo cuando salió de la casa. Poco a poco, se dio cuenta de que podría pasar toda la noche afuera si no intentaba avisar a quien estuviera adentro. Golpeó la puerta y esperó, pero no recibió respuesta. Estaba completamente en silencio, excepto por el ocasional claxon de vehículos a lo lejos. Golpeó nuevamente, esta vez llamando a los nombres de John y Evelyn, pero aún así no obtuvo respuesta. Pronto, estaba golpeando la puerta tan fuerte como podía, pero nadie salió a abrirla. Con cada segundo que pasaba, se ponía más ansiosa y sabía en lo más profundo que algo estaba terriblemente mal. No había forma de que nadie dentro de la casa no hubiera escuchado todo el ruido que estaba haciendo. Todo era demasiado extraño. También probó otras puertas que conducían a la casa, pero todas estaban cerradas con llave. Pronto decidió que lo mejor era involucrar a la policía. Inmediatamente, hizo una llamada de emergencia y le contó al teleoperador lo que estaba sucediendo. En cuestión de minutos, agentes del departamento de policía de Miramar llegaron al lugar. Procedieron a unirse a ella golpeando las puertas e incluso golpeando las ventanas de la casa, pero aún así no se escuchó ningún sonido desde adentro. Después de hacer esto durante varios minutos, los agentes decidieron forzar su entrada a la casa. Era la única manera de estar seguros de que nadie estaba dentro. La puerta principal fue derribada pronto y todos entraron con precaución a la casa en silencio. No había nadie en la sala de estar y nada parecía fuera de lugar. Desde allí se dirigieron al dormitorio. El escenario que los esperaba no era algo para lo que pudieran haber estado preparados. Evelyn estaba tristemente tendida en una cama empapada de sangre. Era como una escena sacada directamente de una película de horror. La amiga de la pareja se quedó sin aliento ante lo que veían sus ojos, pues no podía creer lo que estaba viendo. Evelyn estaba inmóvil y tras una inspección más cercana, se descubrió que estaba muerta y sexualmente agredida. Era evidente que quien la mató había utilizado un objeto para destrozarle la cabeza. Los oficiales de policía aseguraron inmediatamente la escena y comenzaron a realizar una exhaustiva búsqueda de la casa. Mientras tanto, John había salido del trabajo y se dirigía a casa. Para él, nada parecía fuera de lugar y estaba de buen humor. El aire nocturno olía y se sentía más fresco que nunca. A lo lejos vio los vehículos patrulla estacionados frente a su casa, se sorprendió y al mismo tiempo se alarmó por esto. Supo de inmediato que algo andaba muy mal, apresuró el paso y, al acercarse a casa, notó la cinta de la policía en la puerta principal. En ese momento, el miedo apretó su corazón. Sin saber qué esperar, se dirigió hacia la cinta y entró en la casa. Dentro fue recibido por los rostros desconocidos de los oficiales. Fue entonces cuando vi lo que vi. Muebles alterados, cojines perturbados. Luego caminé de vuelta al dormitorio. Al menos la mitad de la cama estaba empapada de sangre, recordó John. El cuerpo de Evelyn ya había sido llevado al hospital para la autopsia. Los oficiales luego le informaron sobre todo lo que había sucedido y apenas pudo contener las lágrimas cuando le dijeron que su esposa estaba muerta. Se le permitió hacer una taza de té para calmarse y después se dirigió a la comisaría con algunos oficiales para ser interrogado. En la comisaría, les contó a los detectives todo lo que sabía y después de lo que pareció mucho tiempo, se le permitió regresar a casa. Los resultados de la autopsia realizada a Evelyn salieron unos días después. Confirmaron que había sido agredida sexualmente y que luego fue asesinada por quien la agredió. Los detectives pudieron recolectar ADN de su cuerpo, pero dado que la tecnología en ese momento aún no era lo suficientemente avanzada para realizar un análisis, se almacenó para el futuro. Los detectives comenzaron su investigación de inmediato, pero no tenían mucho con qué trabajar. John, por otro lado, lloraba cada noche culpándose a sí mismo por no estar en casa la noche en que asesinaron a su esposa. Creía que, si hubiera estado con ella, estaría viva. Tenía mucha culpa en ese momento porque no estaba en casa cuando debería haber estado, lamentó John. En febrero de 1980, el cuerpo de Evelyn fue llevado de regreso a su ciudad natal en Chilliwack y fue enterrada allí. Después del entierro, algunos miembros de la familia de Evelyn culparon a John por su muerte e incluso asumieron que él la mató. Fue todo demasiado para el desconsolado John soportar y cayó en depresión. Toda la tragedia provocó un cambio significativo en su personalidad y, para lidiar con el dolor, comenzó a beber y consumir drogas. También se mudó permanentemente a Inglaterra. Desde ese momento hasta hoy he sido una persona completamente diferente. Porque cambió la forma en que veo la vida, dijo John. Cambió cómo me siento acerca de otras personas, porque antes era muy confiado, ahora no lo soy, agregó. Dos meses después de la muerte de Evelyn, en marzo de 1980, los detectives obtuvieron repentinamente una pista en el caso. Aquí está lo que sucedió. Una mujer fue agredida sexualmente y casi asesinada en el condado de Bolusia, un área que está a unas cuatro horas en automóvil desde Miramar. El agresor fue identificado como un hombre de 33 años llamado Ronald Richards. Tras una investigación más profunda por parte de la policía, se descubrió que Ronald vivía en Miramar. Debido a esto, las autoridades del condado de Bolusia se pusieron en contacto con la policía de Miramar para que los ayudaran a detenerlo. Ronald fue arrestado y condenado por intento de asesinato y agresión sexual. Por este crimen, fue sentenciado a 50 años de cárcel. Sin embargo, la policía de Miramar notó la similitud entre el asesinato de Evelyn y el crimen que Ronald cometió en el condado de Bolusia. Comenzaron a sospechar que también podría ser el asesino de Evelyn, ya que vivía a solo 12 casas de distancia de ella y tenía la extraña costumbre de correr de noche. Una revisión más detallada también reveló que tenía un pasado oscuro. En 1975, antes del caso del condado de Bolusia por el que fue encarcelado, fue condenado por homicidio involuntario contra su novia. Por ese crimen, pasó cuatro años en una prisión de Ohio y fue liberado bajo libertad condicional en 1979. Cuando los detectives de Miramar descubrieron todos estos detalles sobre Ronald, inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso en el caso de Evelyn. Sin embargo, no tenían pruebas concretas para demostrar que él era realmente el asesino de Evelyn y a medida que pasaba el tiempo, el caso se enfrió. Se revisó varias veces a lo largo de los años, pero no se obtuvo ningún resultado de estas revisiones. En 2021, el detective Jonathan Seller decidió someter la evidencia de ADN que se tomó décadas atrás del cuerpo de Evelyn para su análisis. Después de varios meses de espera, se conocieron los resultados del análisis de ADN y era lo que los detectives habían sospechado todo el tiempo. Los resultados los llevaron a nadie más que a Ronald. Fue un avance importante y los detectives estaban eufóricos de que se resolviera el caso. Es una sensación muy buena, dijo el detective Seller. También es una buena sensación para todos los que estuvieron involucrados en este caso, en particular para la familia y el esposo de Evelyn, agregó. Los detectives no tuvieron que preocuparse por buscar a Ronald porque estaba encerrado en una prisión en Ohio por un crimen diferente. El 30 de noviembre de 2022, fue acusado del asesinato de Evelyn. Logramos algo muy importante con esta acusación, dijo el detective Seller. Este es el primer obstáculo y el siguiente paso es un juicio o no un juicio, porque tal vez muere en la prisión. No me preocupo por eso, añadió. John también fue actualizado sobre el progreso realizado en el caso de asesinato de su difunta esposa, y lo agradeció. Con casi 80 años, había perdido la esperanza de que el caso alguna vez se resolviera. Aunque se haya encontrado al asesino de Evelyn, el dolor que su muerte trajo permanece con él. No soy una persona vengativa, pero ciertamente quisiera ver justicia para Evelyn. No creo en esa cosa de cierre, nunca se tiene cierre, como puedes notar, dijo John. Pero ciertamente justicia para Evelyn es lo más importante en este momento. Ronald sigue encerrado, pero en el futuro será trasladado a Miramar para enfrentar formalmente el cargo de asesinato. Además, los detectives también creen que es un asesino en serie, y que podría haber tenido más víctimas de las que conocen. El asesinato de Evelyn sigue siendo el caso resuelto más antiguo en la historia de Miramar. El caso de Evelyn es, sin duda, trágico. Pero gracias a los esfuerzos incansables de las autoridades, su familia ha logrado obtener el tan necesario cierre. Sin embargo, el vacío que dejó su brutal asesinato en sus corazones perdurará para siempre. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.